Algunas de las imágenes que dejó el primer partido, porque se van a estar jugando dos partidos amistosos, obviamente, con dos tiempos de 30 minutos cada uno. El primer partido que terminó hace un ratito lo ganó San Martín 2 a 0, con goles de Agustín Heredia y Nicolás Franco. Así que ya digamos el primer partido de la temporada fue con una victoria y ahora en estos momentos está jugando el segundo partido en un empate parcial hasta el momento 0 a 0. Así que esto le viene muy bien a San Martín y a todos los equipos de empezar a jugar partidos o sumar minutos, aunque sean amistosos. Porque bueno, recordemos que se está jugando lo que es la, se está realizando la pretemporada para preparar lo que va a ser la primera nacional. Y además de la incertidumbre, porque ayer se corrió una versión de que el partido, el clásico contra Godoy Cruz por Copa Argentina, que se confirmó hace unas semanas. Se está hablando en Mendoza que podría jugarse la semana que viene. Así que atención con este dato, porque estamos hablando ya de a menos de una semana confirmar que se va a jugar este partido. Es un rumor que se corrió en Mendoza porque Godoy Cruz actualmente está jugando, perdón, está haciendo la pretemporada en Buenos Aires. Entonces esto implicaría tener que cortar la pretemporada, volverse a Mendoza para preparar ya para este encuentro, que se jugaría en San Luis o en Córdoba. Pero bueno, es una versión, no está confirmado, pero podría la semana que viene, más precisamente el próximo 23, jugar este partido. Entre San Martín y Godoy Cruz, recordemos el clásico en Copa Argentina. Así que también este amistoso que está jugando San Martín ahora podría ser el único de la pretemporada. Así que hay que estar muy atentos porque seguramente en las próximas horas va a haber novedades con respecto a esto. Porque de confirmarse sería, bueno, un cambio de logística, todo, porque estamos a muy poquito de jugarse ese encuentro si se confirma. Así que bueno, estas son las novedades entonces de los equipos sanjuaninos. Tanto los que están jugando el regional amateur como en este caso de San Martín, que está jugando en Mendoza dos partidos amistosos de pretemporada. Así que chicos, esto sería esta información del primer bloque. San Martín, me quedé con una cosa. El enojo de la semana pasada de los hinchas con Emanuel Más, ¿se pasó? Sí, sí, ya está. Por lo menos se había olvidado un ratito. Mirá, lo que tiene el fútbol y lo tienen en general, ¿no? Pero a veces los enojos son efímeros. Bien. Los enojos duran poco, son muy intensos, que todo, que saquémosle el nombre, el predio, tuc, 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 tuc. Y después es como que uno se enfríe, ¿cómo se dice? Enfrío, bajemos y ya está. Ya pasó el enojo, uno entiende que... Los nombres quedan igual, digamos. Claro. No se toca nada. Exacto. Uno entiende que es un futbolista profesional y su trabajo y bueno, obviamente al mejor postor fue. Pero ya los enojos se calmaron un poco, así que va a estar todo bien seguramente. Piénsate y quédate allí porque enseguida volvemos con más información del deporte. Y a vos que estás del otro lado te decimos lo mismo, quédate allí, que enseguida volvemos con más lo que pasa en edición verano. Un corte pequeñito y volvemos.